Bueno y ahora vamos a hacer una cosa, vamos a usar el WhatsApp en este momento 2644540219 para recibir sus consultas, porque tenemos el segmento de ANSES que siempre está presto para responderle sus consultas, las dudas que tienen y en este caso obviamente como siempre lo tenemos cada 15 días lo tenemos a nuestro querido amigo Pablo Ruiz, director de ANSES Capital y vamos a hablar con él todo lo que se viene y todas las cuestiones, ya hay fecha de calendario de pago ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días, bien, ¿ustedes cómo están? Bien, muy bien, tenemos, hay novedades, hay calendarios de pago, yo quiero hacerte algunas consultas respecto a los préstamos que me han hecho algunas personas también, contame un poquito de novedades Bueno, venimos trabajando ya con la última etapa de la inscripción del refuerzo para trabajadores informales hasta el 31 de octubre es la fecha indicada para poder inscribirse, después de eso ya cierre la inscripción, todas estas personas que hagan la inscripción del 31 de octubre van a tener calendario de pago a partir del mes de noviembre, si cobró un beneficio en octubre va a cobrar el último del mes de noviembre y si no cobró ninguno de los dos, porque se inscribió en esta fecha supongamos, va a cobrar a partir del mes de noviembre los dos beneficios que van a ser un pago de 94 mil pesos contando octubre y noviembre Bien, perfecto, entonces volvemos a explicar esto que decías, que ya lo habíamos hablado en la otra vuelta, que tiene que ver con que si estabas inscrito tenés que estar cobriendo ya el primero y si te estás inscribiendo ahora, antes del 31, vas a cobrar los dos pagos ahora en noviembre, digamos Exactamente, en noviembre por calendario de ANSES con terminación de DNI se va a empezar a pagar a partir del 9 más o menos Bien, perfecto, justo ayer estaba con un conocido que me decía que quiere acceder a este préstamo para empleados registrados, digamos que es de 400 mil pesos con la tasa del 50% y que él había decidido no hacerlo mediante la página o mediante la aplicación de ANSES porque como que no maneja la tecnología y que le daba, le costaba porque bueno, yo soy medio duro con estas cosas, voy a ir a ANSES, tienen que llevar algo si lo quieren hacer de manera presencial, lo pueden hacer de manera presencial No, la primera parte de la inscripción sí o sí es virtual, cuando el trabajador haga la solicitud del crédito ANSES va a tomarse entre 3 y 4 días para enviar un código si es que está aprobado o no y esa parte sí o sí es la primera parte es virtual, la única parte que hace ante ANSES es cuando ya tiene el código y hace la aceptación del crédito nada más que es la última etapa, pero la primera sí o sí lo tienen que hacer a través de la página ANSES con clave de la seguridad social Bueno, entonces a tener en cuenta esto, porque tenés que hacer la inscripción, digamos y la aceptación de esta posibilidad de obtener el crédito mediante la inscripción digital lo podés hacer tanto por la página como por la aplicación de ANSES, ¿verdad? Exactamente, por la página o por la aplicación de 10 de la mañana y hasta las 20 horas queda habilitada para hacer puntualmente el crédito Bueno, súper importante los horarios para que por ahí te metes temprano y si lo haces antes de las 10 de la mañana no vas a poder hacerlo y después de las 20 tampoco una vez que aplicas, porque después otra persona me decía, che mira, yo trabajo en blanco tengo un sueldo menor al requerimiento que son 700 mil pesos pero no me dice que no estoy apto, que no aplico o que no estoy apto para el crédito digo, ¿se ve todo el núcleo familiar? ¿se ve, digamos, el ingreso del trabajador más el ingreso de la pareja o algún ingreso también que haya de mayores de 18 años dentro del domicilio o es solamente el ingreso del trabajador? No, solo ve el ingreso de cada trabajador, lo que también ve es el nivel de endeudamiento que eso puede ser un motivo de rechazo al momento de acceder al crédito Ah, bien, eso es importante. Los rechazos más típicos y comunes son nivel de endeudamiento bueno, no cumplir obviamente con el tema del recibo de sueldo con el tema de los baremos, que la otra vez lo hablamos, será hasta 700 mil pesos bruto Bruto, exactamente ¿Sí? Pero el nivel de endeudamiento también es otra cuestión que te deja excluido, digamos Sí, en este caso si el trabajador tiene un nivel de endeudamiento informado 2 o superior no va a ingresar a este crédito, por lo tanto eso Ancel lo va a mirar por eso cuando se tomaste 3 o 4 días para enviar el código ahí se consulta con los bancos si tiene alguna deuda, qué nivel de endeudamiento tiene y si es posible que reciba otro crédito Perfecto, vamos Pablo, ¿te parece con algunas consultas? Vamos Vamos con consultas de WhatsApp que hicieron ustedes amigos aquí al programa Hola chicos, buen día, hermoso programa, los veo todos los días, soy Romina del Medanito A mí me gustan los canelones, muy bien, mis hijos fideos con tuco, quiero participar, perfecto Chicos, quisiera saber si viene aumento en noviembre la asignación por hijo cómo lo publicaron y si están dando préstamos a la AUH o no Bueno, el aumento en principio va a venir el mes de diciembre porque aumenta junto con la jubilación hasta el mes de noviembre, es el último mes que se va a pagar el bono, en el caso de los que tengan tarjeta alimentar se le paga un bono y a partir del mes de diciembre viene el aumento para jubilados, pensionados, pero también asignación universal y familiar por hijo va a aumentar todo eso a partir del mes de diciembre Perfecto, fideos, canelones, gnocchi, ¿cuál te gusta más de todas las pastas? El día de la pasta Los fideos Los fideos, ahí tenemos otro más de los fideos Vamos con otra consultita más por ahí Hola, yo quisiera preguntar al director si es posible que mi papá lleva un año y 7 meses sin que le pueda salir la jubilación, yo creo que es mucho tiempo y no salga la jubilación de los viñateros Bueno, sí, le pedimos que se acerque por la oficina porque es mucho tiempo la que lleva ya en este caso debería tener ya la resolución de su expediente por lo tanto es importante que se acerque por la dependencia donde inició el trámite para consultar el Estado y que podemos hacer si es que tiene tanto tiempo de demora como dice, sí Perfecto, vamos con otra consultita Buenos días, mi pasta preferida son los ravioles de ricota Mirá que rico Con respecto a la inscripción de ANSES No cobro nada de nada Vivo haciendo limpieza en negro La inscripción, ¿qué es lo que estarías preguntando? Dice, con respecto a la inscripción de ANSES No cobro nada de nada Y vivo haciendo limpieza Debe ser por el tema de este Por el refuerzo para trabajadores informales ¿Qué cuestiones excluyentes tenemos ante esta situación? Bueno, acá ANSES va a mirar también la billetera virtual Si la billetera virtual supera 90 mil pesos de movimiento Eso puede ser un motivo para rechazar al momento de ingresar También si cobra asignación universal porque tenga hijos O es titular de la asignación universal También es un motivo de rechazo O puede ser un motivo de rechazo no tener una cuenta bancaria Porque para depositarte este beneficio El primer paso es tener una cuenta bancaria Y después ya sí hacer la inscripción por ANSES Bueno, clarísima la respuesta Vamos con una más Si les parece por ahí que tenemos muchísimas consultas Buen día, quiero acceder al crédito Pero no tengo clave de seguridad social ¿Dónde se gestiona? ¿Se puede hacer online la clave? Sí, la puede hacer online Si el sistema no lo deja hacer online Porque tiene que registrar el DNI Le va a pedir que vaya por la oficina Pero el primer paso por donde intentar Es hacerlo por la página de ANSES Bien, perfecto Una pregunta No se puede vivir con 90 mil pesos Una pensión no contributiva y los remedios La luz vino de 34 mil Qué vergüenza Sí, no entiendo la pregunta ¿Continuamos con otra? Vamos con la siguiente hora, chicos Una consulta a mi mamá el mes pasado Fue el último mes que cobró la UAH de mi hermana Y no puede inscribirme al IFE Ahora, este mes no cobro la asignación ¿Cómo puedo hacer para inscribirme? Porque le sigue saliendo que todavía tiene la asignación Pero ya no la cobra Esa es primera consulta Déjamela esa marcada Para que continuemos con la otra parte Bueno, la primera consulta En ese caso El sistema la sigue tomando el alta Va a tener 60 días Para que salga de esa situación Por lo tanto Como termina en octubre el beneficio O la inscripción No va a poder ingresar al beneficio Sino que a partir ya de los 60 días que vienen Va a empezar a tener la baja de ese beneficio Bien, perfecto Y la segunda parte de la pregunta Si la tenemos ahí en pantalla Dice Otra consulta ¿Cómo puedo hacer? Para tarjeta de asignación universal Tengo que llevar el formulario o algo Y la alimentar ¿Es verdad que la aumentan este mes? A partir del mes de noviembre Viene el último aumento del bono Ya a partir de diciembre Va a quedar el 30% de aumento Como se anunció Pero eso va a ser a partir del mes de diciembre Una vez que la persona está cobrando Asignación universal por hijo Tiene más o menos entre 2 y 3 meses Para empezar a cobrar la alimentar Que es automática No tienen que hacer ningún tipo de trámite Y para la asignación universal por hijo Nosotros cargamos el banco en la ANSES Y después la persona Mediante trámite con el banco Hace su bancarización con la tarjeta Esta que corresponde El banco donde cobre Perfecto Última por favor Vamos con la última Wow Hola chicos Comento Yo presenté a principio de año El certificado de escolaridad De mis hijos Correspondiendo a 2023 Y me sale como que no está presentado Pero cuando lo quiero volver a subir Me dice que ya está cargado Tengo que ir por todas las oficinas También comentar que tengo una pensión mínima Y jamás me tocó un bono de los que dan Hoy estoy cobrando un bono de 150 ¿Eso se reclama? Son como muchas, ¿no? Sí Ahí en ese caso En la última Le pedimos que se acerque por la oficina No hay un bono de 150 No sé qué es lo que estará cobrando en ese caso Este Y la anterior Bueno, se me fue a La anterior era que Si la podemos repetir En pantalla Dile, por favor Era la consulta sobre La Ah, los formularios de la asignación universal Los formularios de la asignación Exactamente Si ya lo cargó Lo presentó Pero que, claro Le figura que no está cargada Pero cuando lo quieres cargar Dice que sí A principio de año Dice que lo hizo Claro Entonces le pedimos que se acerque por la oficina Con Este Ya sí Con el formulario para cargarlo En las oficinas de la ANSES Bien, perfecto Sin turno Sin turno, ¿eh? Sin turno Bueno Perfecto Bueno Una más me dice acá el dire Buen día Una consulta Yo no llegué a votar Y necesito presentar la libreta de la asignación Eso me afecta en algo Ah, mirá Mirá que interesante la pregunta ¿Tiene algo que ver si no llegó a emitir el voto Por lo que sea O porque no fue ¿Le puede complicar Las prestaciones de ANSES O alguna situación de estas? No, no, nosotros no Porque en este caso Lo único que hace el padre o la madre Es cobrar la asignación Y ser el titular Administrativo de la asignación Pero en este caso El beneficio es para los niños Por lo tanto No afecta El pago Normal de la asignación Muy buena la pregunta Creo que muy bien la respuesta Pablo Te agradezco nuevamente Como siempre Muchas gracias a ustedes Bueno Te cierro de la siguiente Los fideos ¿Cómo van? ¿Con manteca? ¿Con aceite? ¿Con tuco? ¿Bolognesa? ¿Qué te pones? ¿Con tuco? ¡Bolognesa! Mirá, era un bolognesa Ahí está Bien italiano Nos vamos a la tanda Y ya venimos con más Fideos en el día de la pasta Aquí en Cultura Inquieta Vamos Ha 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 ha